Este espacio es muy importante para acordarnos de lo que pasó con el terrorismo. Si no la gente se puede olvidar de esto, especialmente los que no fueron afectados y la gente más joven que no lo vivió. Cuerpo de Paz es una organización de los Estados Unidos. Venimos de voluntarios para trabajar en temas de salud, también temas del ambiente, desarrollo económico y entonces también trata de promover la paz y la amistad entre los peruanos y los estadounidenses. Les invito a todos a visitar el LUM porque es muy interesante y muy importante aprender sobre sobre la historia del terrorismo en Perú. ¡Gracias!